Muy buenas a todos, desde HamnubisGamer2 nos encontramos en un nuevo vídeo del Total War Warhammer Estamos haciendo una partida cooperativa con los elfos silbano y los hombres bestia Yo soy los elfos silbano y Jorge que está por aquí abajo, aquí estamos Aquí están los hombres bestias, aquí los redondeo para que los veáis bien Y nada, sé que son facciones que se odian en realidad, en el lore se odian Pero bueno, lo vamos a hacer porque nos gustan estas dos facciones, a mi me gustan los elfos silbano y a Jorge le gustan los hombres bestia Así que vamos a hacerlo así Y bueno, vamos a empezar porque son 3 minutos por turno, vamos a hacer diplomacia a ver que encontramos A ver si puedo hacer... Lo que voy a intentar hacer es intentar ganarme el resto de facciones de los hombres... Uy, de los hombres, digo, de los elfos silbano en plan con confederaciones Y así no tengo que luchar Vale, a ver, acuerdo comercial, nada, no quiere Vale, a ver Nada, pacto de no agresión Y... en el principio lo que vamos a hacer es que Jorge quiere quedarse con una zona... Me has dicho que la península esta te la querías quedar, ¿no? Sí, a ver, no me la voy a quedar, simplemente la voy a asolar Vale La voy a destrozar Te la puedes quedar tú si quieres, de hecho Vale, sí, porque además ahora ha entrado... Nada más empezar es que no nos ha dado tiempo ni a grabar Porque nada más empezar le ha declarado Estalia en la guerra a los hombres bestia Porque está en su territorio y se la ha declarado Y no me ha dado tiempo ni a empezar a grabar Así que ya estamos en guerra con él porque somos aliados Hemos hecho partida cooperativa No en plan de uno contra el otro, sino ir juntos Así que vamos a... voy a crear aquí la caballería No, no puedo todavía la caballería Vamos a crear mejor las tríades estas que me gustan mucho Vamos a... voy a reclutar un poquito tú un turno y voy a ir contigo, ¿vale? Vale, vale, sí, sí, tranquilo Yo voy a estar destrozando un poco a los tíos esto Vale Vale, y otra cosa A ver, es que es como explico esto, ¿vale? El fósil vano son diferentes, ¿vale? No sé si lo sabréis ya o no Yo lo explico por si acaso Tiene nambar, ¿vale? Que es un material, un mineral, por así decirlo Que te lo dan los edificios Cuando conquistas edificios Ciudades, mejor dicho, por ejemplo Las ciudades que no son principales te dan uno Y las ciudades que son principales te dan dos, como estáis viendo Entonces, para mejorar el gran árbol que es este Que es lo que te hace poder mejorar los edificios Al siguiente nivel Necesitas ámbar aparte de pasta, ¿vale? Como veis aquí necesito 5, 10, 18, 30 Se necesita una burrada Y aquí lo mismo Para mejorar mi rama principal Necesito también ámbar y dinero Entonces, tienes que tener mucho cuidado Porque cuando reclutas infantería de élite Como esta que me viní ya por defecto en el ejército Consume ámbar Ahora mismo, si desmovilizo esta Me dan uno de ámbar Pero no lo voy a hacer porque no lo necesito Vamos a investigar esto Y paso turno ya Madre mía, que chapa ha dado en un momento, ¿eh? Ya lo veis A ver, yo lo que voy a hacer es sencillo Voy a ir a acampar Me voy a juntar a los ejércitos Y voy a ir a acampar Voy a subir de nivel un poco la horda Porque está hecha una mierda ¿Tienes al final del ejército en el norte? ¿O solo tienes estos dos de aquí? No, 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 solo tengo dos abajo en la perinísula O sea, no tengo más Vale Y bueno, voy a subir esto de nivel Voy a subir un poco de nivel a la horda En el campamento, vamos Y ya está O sea, te pedo el turno No creo que me ataquen ni nada Cuidado, sí, lo que te voy a decir Que cuidado que se ha creado un ejército en el sur En Magrita Sí, sí, lo sé Pero no me va a atacar O sea, es muy débil Me lo cepillo Si sale el ejército solo Me lo cepillo Si voy a la muralla a atacarle No puedo porque está ese ejército Más luego el que está en la muralla de guarnición Vale, escúchame ¿Te ha desaparecido un ejército, tú? ¿Dónde lo has llevado? Claro, porque los hombres bestias Tienen la facilidad de camuflarse en el bosque O sea, si yo me meto en el bosque, desaparezco Ah, vale, vale O sea, no me pueden ver Vale, es que nunca ha jugado O sea, yo no tengo el DLC de los hombres bestias Así que no tengo ni idea de cómo funcionan en campaña Ni en batalla, ni nada Cuidado que te ataca, eh Cuidado que te ataca No, no, no va a venir Ha desaparecido también Bueno, a ver, sale, sale Pero no me va a hacer nada Lo sé porque ya he jugado Hostia, tú Estoy en guerra contra Contra Esto No sé cómo se llama esta facción, tío Una que se parece mucho a Carcason Con Carcason Ah, sí, vale, vale Sí, es la de Bretonia Bretonia, dices A ver, que es parecida a la de Bretonia Eh, sí La que se parece el escudo muchísimo a Bretonia Sí, justo Sí, esa es la que te decía yo De que me ayudases a conquistarla Si yo ahora asusté territorio Y ahora asusté la península Por ahí no te va a atacar nadie Y a mí tampoco ¿Vale? Joder, qué pesado es con... Perdona, perdona Perdona, que es que estoy haciendo lo de... Lo de... Eh... Hacer acuerdos comerciales Tieto Roto me dice lo mismo De unirme a la guerra con no sé quién ¿Sabes? Dime, dime, perdona Nada, eso Que hay que arrasar la península Y luego conquistar Bretonia Bueno, Carcason Vale Y una vez que lo hagamos Ya me quedo yo ahí en Carcason Y tú haces tu vida normal Y no te molestes No te contagio la corrupción Y... Y podemos atacar De ahí para arriba Porque por abajo no te van a atacar ¿Sabes? Vale Vale Pues... Vale, voy a reclutar estos tres Que tengo aquí ya reclutándose Y ya voy para abajo Eh... Vale, pues... Yo ya estoy Espérate, creo que puedo meterlo aquí No, no puedo hacer nada Y... A ver, quería hacer también Un pacto con... Los enanos Vale, ya lo tengo Estos son los que... Bueno A ver, yo es que ya he jugado a la campaña En plan... Solo Y... Los que realmente te la liaban Siendo elfos silvanos Eran los hombres bestia Sí, a mí los elfos también me daban bastante por culo Con los hombres bestia Sí, porque son como enemigos Entonces te la... Están todo el rato en guerra Estas dos facciones Sí A ver... Eh... Nada Vale, me voy a movilizar yo Eh... A ver... Vale, voy a levantar el campamento Y me voy a ir... A destrozar algunas de las... Provincias de... O sea, de las... De mono De las asentamientos que tenga... El tío este... El tío este... Vale Eh... Escucha, el ejército que ha subido al norte a lo mejor me ataca a mí, eh Emboscada ¿Te han hecho una emboscada? Sí, pero no me dice cuántos ejércitos hay Por resolución y de coña, librar batalla A ver, este seguro que es el ejército de antes, ¿sabes? Sí, pero no... No es nada O sea, me lo cepillo Sería una... Sería una estupidez Que me hubiese hecho una emboscada De hecho, no me... No me sale... Me sale una interrogación Esto, joludo Me sale mi ejército y me sale Estalia, Lupio... No sé qué Sí, interrogación No me... No me... ¿Lo ves, no? Es verdad Que escúchame Que no te da tiempo No te dan a... A dejar las unidades Te atacan directamente Empieza la batalla Nada más cargarse la batalla, eh Al ser una... ¿Así? Creo que sí Al ser una... Un ataque... ¿Cómo has dicho que se llamaba esto? Un... Sí Una emboscada Sí Una emboscada, sí Al ser una emboscada No te da tiempo a... A organizar Eso creo, me parece, eh Bueno De todas formas, no me... A ver, voy a estar a lo mejor un poco jodido Pero vamos, me da igual Porque tengo a los minotauros Y al general O sea, es que... No sé A ver, a no ser que tengan ahí Un pedazo de ejército bestial Te lo dudo No creo Será... Será bastante malillo El ejército que tenga Y poco Tendrá poco y será malo Por eso, Diego Sería una estupidez Haberme hecho la emboscada Pero vamos Mejor si me lo cargo Me voy a por la... Me voy a por la ciudad y listo Sí Si te lo cargas ya no tiene más ejército En teoría Pero ya sabemos que la IA hace... Sí, maravillas Sus triquiñuelas Vale, no es... No te deja... No te deja hacer nada, ¿no? No Bueno, aquí vemos cómo está... Y aquí te atacan Uy, va Estaba dando vueltas como un tonto Cuidado, te atacan todos por el mismo lado Vale, sí, una cosa Lo hemos compuesto en pausa Porque no sé si se pueden dar... Vale, lo estás viendo, ¿no? Sí, sí, estoy en la batalla Estoy en la batalla Vale, pero estás... No te puedo dar unidades, ¿no? ¿O sí? Sí, en teoría sí Vale, ¿cómo? No me deja Abajo... Unidades de regalo Sí, unidades de regalo Pero no me deja Vale, sí a lo mejor... Tienes que seleccionar primero las unidades, creo Ah, vale, vale A ver... Y luego darle a lo de regalo Me dejo al arquero... Sí, eso es... Me dejo al arquero... Vale, yo... Con el arquero lo que voy a hacer es ponerme en... Intentar echarlo para atrás A ver si me da tiempo para que no me lo que hace Sí, sí, sí Darle por culo todo lo que puedas Cuidado que su general está al final del todo, tú O sea, está atacándote por detrás Pero no... Vale, sí, su general normal Está justo al final Vale Lupio es... Ah, vale, vale Genial Pues cojonudo Porque con los minotauros me los cepillo Con los minotauros me los cepillo Genial Vale, pues te doy... Te doy a los lanceros y... Y a estos de regalo Ok Y ya está Eh... Continuamos, ¿no? Sí Vale Vamos allá Vamos allá ¿Lo tienes en velocidad lenta? ¿O está...? No No, no Son mis... Son mis gráficos Está en velocidad normal, creo Ah, bueno Sí, sí Está en... En normal No sé si será lenta o no Pero está en normal Vale, voy a intentar... Eh... De flanquear a estos Tú, que va como muy lento, ¿no? Sí Hombre, a ver Comparado con tu ganas mitad Sí, claro Tú, cuidado que te están violando los minotauros, ¿eh? No, no, que son míos Por eso, por eso Que tengas cuidado Que digo que le están quitando más de vida No, pero es que sea general No te preocupes Se lo acaban cepillando Son... Son doce A ver, es que no son como unidades normales ¿Vale? Son... Son diferentes Son unidades diferentes Solo son doce Trece, creo No, doce, doce Pone doce Bueno, once ahora Vale Vale, hay que cargarse a los putos arqueros, hermano ¿Dónde tiene los arqueros? Ah, hostia Que me están disparando a mí los arqueros Tú, que llegan hasta a tomar por culo, ¿no? Sí Pues espérate Que les disparo yo también Espérate Es que tengo que ayudar Tengo que ayudar a esta zona, tío Porque estamos en... Desventaja Son muchos menos, tío Voy a intentar darle un poco de focus aquí Y darles un plan un poco más a estos Y ya cojo los arqueros y disparo a los otros Vale Vale, tienen... Es que tienen tres arqueros No, dos arqueros Más una caballería de arqueros Voy a mandarles un ejército para allá Para darles por el culo un poco Para que dejan de disparar Vale ¿Cómo van por aquí los minotauros bien, no? Los minotauros bien, sí El general se ha metido al medio O sea, me está atacando ahora mis lanceros Esperamos, tú aguanta donde están ahí Y ahora cuando terminemos con estos espaderos de aquí Vamos a por el general entre todos Y ya está Vale Vale, los tíos estos huyen Como mueran los arqueros de los hombres bestia, tú Que les den por el culo un poco Perdón Mi vocabulario es Un poco malo Que guapo Los hombres bestia son bestiales Mucha mejor dicho Vale, estamos ya... Esta zona de aquí ya está bastante bien Vale Los minotauros es que arrasan, tío Son bastante débiles en cuanto a proyectiles se refieren Pero... Sí, porque no tienen armadura, ¿no? No Pero aguantan los tíos como campeones, ¿sabes? ¿Estás yendo a por los estos o qué? Estoy intentando mandar... O sea, distraer a los arqueros para que no disparen, tío Porque es que si empiezan a disparar a los arqueros Los hombres bestia son muy vulnerables a los... A los... A los arqueros Todo lo que sea artero... Vale Entonces estoy haciendo que huyan un poco De distraerlos Para que no recargéis al general Y... Mira a ver si puedes darle a los minotauros para que ataquen al general Que están atacando una unidad que está medio muerta Bueno Mira, mira, tengo carga de la hostia Ya verás Es que son la... Son la leche Mira, mira, mira ¡Bum! Ya ves Es que han tirado al... Al general, ¿sabes? Al general Son... Son la leche Sí, les doy un poco más rápido Vale Ya he pillado a estos arqueros de aquí Madre mía, tú Estoy poniendo... En plan cinemática, ¿sabes? En plan quitando toda la interfaz Para que se... ¡Hala, tú! Vaya hostia la ha dado ¡Madre! Que se ha cargado... El general enemigo se ha cargado como cuatro lanceros De un golpe, ¿sabes? ¡Madre! Y otros... Y otros... Cuatro por ahí Otros tres o cuatro, tú ¡Hala, hala! No, que es el... Ahí está así el minotauro, tú ¿Qué dices? Vale, pero se levantan, se levantan, se levantan Con el minotauro se levantan Pero hostias Sí, 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 son muy bestias Son muy bestias Son como la mitad de un general en el mismo ejército Son muy bestias Tú, espérate porque me... De hecho, me ponía amenaza baja, ¿sabes? Cuando le he dado al general Tú, espérate porque me está huyendo una unidad, ¿sabes? Así de tranquis Bueno, estos están aquí... No, no creo que tenga problema Yo tengo a los caballos de munición, ¿sabes? A los... ¿Cómo se llaman? A la caballería de arcillería Acabralados En el final del mapa Y no... No creo que te hagan nada O sea, huirán Míralo Ya está Vale, ya está, ya está Intenta cargarte al general, tú Que no huya Sí, sí Vale Bueno, la caballería ha huido O sea, no queda otra Vamos a hacerle focus al general A qué putada se va A ver si me da tiempo, tío Le está huyendo el cabrón Corre un huevo Vale, pues ya hemos terminado la batalla Hemos conseguido matar al general Que nos ha costado Porque estaba huyendo todo el tiempo Hacia la montaña Intentaba huir como un perro Madre, se ha dejado una... Una unidad entera sin... O sea, no tiene ni una baja En la de los caballos Claro, la que he estado yo Va coronando Para que no quediese por culo Perdón Para que no quede... Más que era mucho Vale, pues Primera batalla Primera victoria Además ha sido una emboscada Que en teoría estamos ahí En desventaja Ah, intenta reventarle tú Que no ha muerto el ejército Ya Ahora con mis dos generales A ver... ¿Cuál es el general principal? ¿Kathrak un ojo? ¿O el otro? Sí, sí, sí ¿Ese? Gorros arranca corazones Vale, no le voy a... No la voy a hacer, ¿vale? Porque es una... Lo estás viendo, ¿no? Sí, sí, simulará No, bueno, no me ha saltado nada Pero... Vale, ahora sí Además es una emboscada Los hombres bestia casi siempre Bueno, creo que siempre Que atacan Hacen emboscadas O sea, están... Simulados así Guay Vale, pues ahora voy a bajar yo Bueno, todavía... Cuidado con... Cazón Ya Tengo que tener cuidado Ya, me imagino que tendré que bajar Y ir destruyendo mientras bajo Vale, a ver si atacan o algo No Lo único que seguro es que Carcasón Tiene mazo de... Sí, sí Por eso te lo digo De guarnición A ver Voy a ver Le voy a dar a atacar Y si tiene mucha me piro, ¿sabes? O sea, no... No me voy a suicidar Como ha hecho Stalia Este... A mí no me atacaba O sea, sí que avanzaba Y me venía... O sea, estaba a punto de atacarme Pero luego se volvía ¿Sabes? Se iba a su ciudad Entonces... Me ha aparecido Uf, 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 uf Fuera, fuera, fuera Olvídate de tú Mira, tienen... Mira qué pedazo de ejército Tienen Más luego la guarnición No, no lo veo No lo veo O sea, no... Tienen 10 unidades de ejército Y tienen... Una, dos, tres... La muralla, la muralla, sí La muralla es buena Tienen... Son 10 de ejército Más 8 de... De... Guarnición Imposible No puedo atacarle todavía 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 Exacto, todavía A ver si me ha cojido el acuerdo comercial Tío, qué pesado son Madre mía, qué brasas Eh, me encanta tú Eh, somos... Tenemos pacto de una agresión Y estamos en plan en hostil, ¿sabes? Eso quiere decir que uno de los dos Va a romper el pacto de agresión Pero vamos, echando leche No, pero pone mejorando Es que pone en teoría... Bueno, guerra con hombres bestias La del lore, ¿sabes? Imagino Aversión También menos 100 Joder, tú me rechazan todo lo que propongo Tío, me cago en la leche Y tengo súper pocos ingresos Ahora mismo Vale Eh, vamos a ver Qué es lo que investigo Para el siguiente Ingresos más 5 Ingresos Vale, pues voy a pasar ya Que no tengo nada más Que hacer, la verdad Vale, yo me la voy a jugar Muy mucho Pero bueno Yo creo que no es jugármela, ¿vale? Porque yo creo que está ganadísima Pero va a ser un poco coñazo O sea Vamos a ir a atacar En la ciudad Que es la más... Donde creo que tiene Muchas más mejores Sí La principal, ¿no? Sí Más grita Sí Y una vez que nos carguemos esta Pues... Obviamente las demás van a caer Sin problema A lo mejor tienes que mantener A la serie de un par de turnos Para crear torres y todo eso No, no, no No me hace falta Con los minotauros Puedo reventarle la puerta Pero vamos Vale Me la voy a jugar, tío ¿Qué te pone? Que está disputado En plan mitad, mitad Algo así No Ah, gano yo Pero bueno No sé yo, tío Es que no veo barra ni nada No puedo... A ver, está más de la mitad Pero hay un poquillo, ¿sabes? Sí Como veas A ver, que si no quieres jugarte Una cosa Los ejércitos O sea, ¿puedes seguir sumando ejércitos Y le asedio? Eh, sí Sí, ¿no? O sea, lo dejas asediando Y luego acercas otro ejército Y se suma luego, ¿sabes? No, no Digo él Él puede reclutar No Eh, reclutar no lo sé No lo sé Esto es en la cuestión No me suena, ¿eh? Pero no sé No sabría decirte Bueno, pues así Por si acaso Y ya está Vale Si veo que empieza a subir El ejército Atacamos y listo Vale Aquí está Arwilon Con el que son los Ents De Señor de los Anillos Vale Yo le he estado jugando, tío Y es mazo de Al principio es un coñazo, tío Las unidades no molan mucho A ver, es que molan Son las de Elite, obviamente Son las guays, ¿sabes? Pero empiezas con muy pocas He empezado con cuatro, creo Algo así Oh, se me ha juntado ya Que, escúchame Que me voy a volver a mi sitio Para Para poder reclutar Creo que me Le ha cagado, tío ¿Por? Porque he metido un Un agente Y He perdido todos los puntos de movilidad Vaya Estos son elfos, ¿no? Sí Vamos a seguir intentando Los pactos de Los acuerdos comerciales Ay, Dios Nada, que no No hay manera, ¿no? No Pues Yo voy a pasar ya No tengo nada más que hacer En realidad Vale Pues vamos allá Ha reclutado algo El hombre No, ¿no? No 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 Hay que esperar Un turno más Para poder Atacar bien A mí lo que me preocupaba Es que sacase un ejército De otro lado, ¿sabes? Pero no creo que tenga Para reclutar Muchas unidades En las demás Ciudades Bueno, en los demás Pueblos que tienen No creo que pueda Claro, o sea No tendrá Para reclutar Muchas buenas unidades O sea, que Si me cargo la capital Caen las demás Buf No, no Me raya, me raya Me voy a quedar aquí Sí, sí Cuando yo me acerque a Carcasón Que será dentro de Un par de turnos Pues ya Ya vamos para allá Hombre, yo creo Solo tienes un Sí, es que ahora mismo No puedo hacer nada, tío Porque tengo que mejorar El árbol principal Y necesito Pasta Básicamente Y no tengo Vale, espérate Voy a hacer una cosa mejor Porque si necesito pasta Vamos a hacer una cosa Voy a quitar Estas dos Unidades del ejército Y Tengo Para el siguiente turno Puedo mejorar Ya la rama principal Y ahora voy a meter Investigación Más 5% De ingresos Y paso allá Turno Vale, a mí me han dado La opción De reclutar Un chamán O un minotauro Vale Son héroes Que te dan Que te lo regalan Vale Y yo voy a elegir El chamán Porque siempre Me mola tener Un Un mago Tío En En el ejército ¿Sabes? Bueno Atracamos, ¿no? Ya va siendo ahora Vale ¿La luchamos o...? Como veas Como quieras Es una ciudad Venga, va La luchamos Vale Te doy un ejército A ti Y yo me quedo Con el Cancelar a tu ojo O sea, con el principal Vale No tiene mucho, ¿vale? El segundo Va, no es nada Va, no es nada Si, en realidad Entre que entramos Por la muralla Y por la puerta Con los minotauros No van a tener No van a tener Suficientes soldados Como para detener Los dos ejércitos La cuestión es que me ayudes En la puerta Porque los minotauros Sufren mucho En la muralla Tío Porque los Los agribillan A flechazos Sí, sí Dime Perdona Deja pasar primero Antes a una unidad Antes que los minotauros Para que se centren en ella La que más Defensa tenga Armadura tenga De todo el ejército Quitando los minotauros Para que reciba Todos los proyectiles Y luego va detrás Los minotauros Para que no reciban ninguno Y pueda destrozar la puerta ¿Sabes? Claro, claro Lo malo es que Los minotauros Tienen que destrozar la puerta Los van a agribillar A flechazos Pero bueno A ver ¿Lo estás viendo ya? Sí Vale, pues Esto A ver si Esto luego Se ve que tarda Que tardo mucho Póntalo, ¿sabes? Vale A ver Comenzar batalla Bueno Es que las ciudades Están muy guapas, tío Moran un montón Moran un pegote Las ciudades Pero un pegote Ah, que ha empezado La batalla ya Yo aquí mirando La ciudad ¿Sabes cómo? Vale Vamos a atacar Ya a la muerta Tú, es que el problema Es que llegan las torres A todo el mapa, tío Es que eso me parece Una burrada Mira Mira, si te metes rápido Con las torres En la muralla Esta que estamos enfrente No tienen casi resistencia Cuidado Cuidado porque te están Disparando al ejército De atrás, tú Ya, ya Intento colocarme En un sitio Donde No No disparen Las torres Casi con los arqueros Al menos Vale, uff Han destruido una torre Ya, ya, ya No te preocupes Uff, y la otra está al 77% No, pero ya no le dan Claro, claro Esa era mi intención Que llegasen Al sitio Donde no Donde no les viesen Estos tíos No sé qué coño hacen Que quedan ahí ¿Cómo? Vale, pues ya ha llegado la torre Vale, ya ha llegado ¿Me vas a dar algo al final? ¿Eh? ¿Me das algo? Ah, coño Sí, espera Joder, perdona Eh 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 Sí Te voy a dar un general Y bueno Todo lo que iba con el general Vale ¿Quieres que me te la genera En la muralla? Eh Sí Me va a dar un poco por saco Vale Porque los Los hombres bestia Sufren muchísimo En las murallas Es mejor Que atraviesen las puertas Y ya está Vale Ya está Te ha llegado, ¿no? Sí, sí Ya lo tengo Ya lo tengo Vale, pues vamos allá Vale, las puertas ya están Las puertas rotas Vale Minotauros Que se vengan para acá Vale Vamos a poner esto aquí A ver si corren, tío Vale Ah, el problema es que la que ha subido Es una de lanceros, tío Qué puto Ya, ya Es una mierda Tiene igual Para tener un poco O sea Si es que además tienen todo En la muralla No tienen nada abajo Bueno, así tienen una Si metes a los A los ¿Cómo se llama? Los bichos estos gordos A lo mejor rompes la línea A lo mejor rompes ¿Y no tienes hechizos para lanzar o algo todavía? Sí, sí Por el chamán Pero solo tengo uno Eso es lo malo, macho Vale, yo voy a disparar a los arqueros del fondo Con los arqueros que me has dado A ver si les puede Les puedo dar Yo voy con los minotauros A cargarme a los arqueros Ah, vale, vale, vale Vale, vale, vale Pues están Estamos dándole Estoy subiendo con Con los piqueros Por un lado de la muralla Que no hay nada Para poder rodear Y ayudarte a Ayudar a la que está La unidad de la muralla Vale ¿Cuál? Vale, ya ha entrado el general Q, Q, dale caña Vale, viene otro arquero Voy a disparar al otro arquero ¿Dónde viene? ¿Dónde está el arquero? Vale En el otro lado Vale, vale No hay problema Pero a lo mejor Si intentamos tirar de las unidades Pasan, ¿sabes? En plan Míralo Sí, sí, sí Pasan, pasan Están Les he hecho un boquete Con los minotauros Y pasan sin problema Vale, pues les voy a rodear Vale Vale Estamos aquí dándole Por saco a estos Intenta subir alguna Alguna unidad de De hachas por la torre Tú Que si no se queda solo el general Vale Lo subo dos Vale ¿Dónde van estos, tío? Vale Vale El general está a punto de morir Vale Vamos aquí Ha muerto ya Tú ¿Qué hacen los arqueros, tío? Si llegan De sobra, tío Darles No sé Cosa más rara Si ves que cal Mételos en la En la ciudad Y que disparen Desde ahí Vale Yo me voy a cargar A los otros arqueros Con los minotauros Vale Es lo que están intentando Disparar desde fuera, tío Pero no sé por qué No lo hacía Y ya Os dejan en paz La 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 De los 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 minotauros Es que O sea, perdón De los hombres bestia Son los Los arqueros Con lo que sea Artillería Malo, malo Muy malo Por lo demás Vale, dime Nada, que lo malo de De los hombres bestias Son Que son muy débiles en la artillería Voy a subir el general Aquí a dar Vale, sí, porque está solo el mío Ahora mismo está subiendo el otro Vale Vale Vale, está cayendo ya la muralla Una vez que te cargas al general Caen De todas formas Voy a hacer una cosa Ya está Ya está Ya está, ya está Ya son nuestros Nada, se ha acabado la batalla Ya Sí Y como es una ciudad Da igual No te sobrevivas No te sobrevivas No van a morir igual Vale Pues victoria Eso es Y chicos Vamos a dejar el capítulo Por aquí Por aquí Que ya se está haciendo Larguillo Y no queremos que sean Muy largos tampoco Así que nada Chicos Espero que os esté gustando Esperamos que os esté gustando Esta serie que vamos a hacer Con Los Hombres bestia Y los Elfos silvanos Si se sabe darle a me gusta Y suscribiros al canal Si no lo estáis Y nos vemos en otro vídeo Adiós